¿Qué son los derechos humanos? ¿Tienen algún vínculo con las ciencias exactas? ¿Cómo pueden aplicarse y servirnos en nuestra vida cotidiana? ¿Los derechos humanos forman parte de nuestro transitar en las aulas como estudiantes y nos acompañan a construir una comunidad de aprendizaje? Las respuestas a estas preguntas fueron parte del contenido de un taller de formación dictado por el área de derechos humanos destinado a estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías.